¡Marisa! 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 ¡Arriba! ¡Marisa! ¡Marisa! Chabón de la casa la que todo te apoya la que está siempre a mí a tu merced La que tú no exigues, la que nada te exige, la que a todos son bien Lo dije, me cambia por ella, y la que goza de todas las cosas que tiene en vivo Y la que suena lejos, el tracercito, tu aviso, y la que nunca le ha dado por ser tan feliz Me cambia por ella, y ya no soporto el papel que llevo hasta todas Me cambia por ella, y ya no soporto el papel que llevo hasta todas las cosas que tiene en vivo Lo dije, me cambia por ella, y ya no soporto el papel que llevo hasta todas las cosas que tiene en vivo Y ya no soporto el papel que llevo hasta todas las cosas que tiene en vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!